El mar de la ciudad, yo hablo desde la cosmopolita Ciudad de México, cuando sales de viaje vuelves y ves ese mar de luces, pero yo represento a la ciudad como el cuerpo, entonces es un cuerpo que te invita. La Ciudad de México es nocturna, divertida, dinámica, entonces yo quiero plasmar a través de eso, de ese movimiento, de las luces, es color ámbar la ciudad, sin embargo yo utilicé colores distintos, rosas, turquesas, blancos. Yo hablo que la mujer es el magnetismo y la ciudad es lo eléctrico, entonces es como el complemento, el hombre es eléctrico. Todo mi discurso es erótico, entonces tenía que manejarlo a la ciudad desde un punto erótico y al mismo tiempo que no fuera tanto.